con el tiempo hemos observado que por ejemplo en grandes ciudades como madrid se han plantado plátanos de sombra falsos plátanos plataneros como queramos llamarlo que son unos árboles muy bonitos que dan mucha sombra pero que florecen en los meses de marzo y abril y causan mucha alergia con lo cual los pacientes que antes sólo tenían síntomas en mayo y junio por su alergia a gramíneas y olivo ahora con los años también tienen síntomas en marzo abril por culpa del polen del plátano de sombra no sólo eso sino que las los cipreses las arisónicas las cupres áceas son árboles que florecen en los meses de frío en los meses de invierno y con los años de nuevo los pacientes alérgicos a polen que es la región más frecuente en nuestra comunidad pueden tener también síntomas en los meses de invierno diciembre enero febrero por por culpa de la alergia al polen de cipreses a polen de cupres áceas por tanto hoy en día un paciente alérgico a polen no sólo está malo en mayo y junio sino que empieza con síntomas en invierno sigue luego al principio de la primavera con por culpa del polen del falso plátano y acaba con síntomas prácticamente hasta el verano por culpa de los polenes tradicionales de gramíneas y olivo esto hace que las alergias cada vez sean más prolongadas en el tiempo